Me dio la pelea y aparte de semana me vino el otro pibe el día 6-0, que entró con John Jones, que era Bredger, no se que. Y cada vez que viajo a estirar fuera, me intentan sacar la cabeza, pero al final, porque a veces ir a un mirado, si no sabes a que vas, te haces unas encerronas que te cagas. Uno conmigo vino a matarme, el otro vino a los pibes, y yo le vino a el panel, y eso auto-plah, y me partió de auto. De ahí, a ver si ha sido un mes en España, igual le he instalado por el de Mike Bakersen. Si gano yo el plan de año y a su grupo de veces en España, no necesitan creadores para que utilicen. ¿Qué pasa bestias? Para que no me conozca, soy Eponel Santana, y hoy estamos con el grande de Jer Sosa. Así que para más vídeos como este, me damos 1000 likes por lo menos. 1000 likes. 1000 likes y llegar a 7000 suscriptores por lo menos en menos de unas horas. Así que, ¿qué tal Jer? ¿Cómo estás viendo? Bien, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Aquí en Las Palmas he estrenado un poquito preparando la siguiente pelea, el siguiente compromiso que ahora es el 25 de febrero, entró un gran rival. Así que, mejor no como estás. ¿Vas a pelear en Suecia otra vez? En Suecia, en una ciudad diferente. He peleado tres veces en Suecia, con la estrella en Pastera, a la vez ven estos golpes, aquí y tal. Y bueno, pues de lujo. Ya que voy para allá, pues por lo menos visitar algo nuevo y conocer algo nuevo. ¿Cómo está siendo tu preparación? Pues, la verdad que me estoy preparando mejor que nunca. Ahora estamos con el equipo Kim Sánchez, AFC, también tengo la ayuda de Iván Santana, que nos ha ayudado un poquito con el consejo. Y nos estamos preparando súper bien, tenemos un equipazo. En mi equipo tengo ahora que estando con Theo, con Sassi, con Moja, tenemos muchos chicos por andar que vienen muy fuertes, que me están ayudando, me están poniendo las pilas. Y luego en la AFC siempre preparando la parte técnico táctica, así que es súper contento. El AFC es el que va a Madrid, ¿no? El que va a Madrid, ¿no? Sí, Ignacio Madrid. Ayer se está moviendo mucho entre Mundo y Ignacio, eso es bueno. Eso es que los peleadores canarios están triunfando fuera y uno nunca está de pago, es referencia a otros signos. Lo hablo todo de equipo, conectamos muy bien. Ya no solo en el tema deportivo, sino personal, ¿sabes? Somos ya como familia y fue todo súper bien. Es decir, yo tengo algunas dudas a lograr, él me pregunta a mí cómo estoy, cómo veo las cosas. Él piensa en una pelea y me lo comenta, nos peleamos juntos, nos vamos estudiando las cosas. Pero hacemos un 50-50, ¿sabes? No es que yo diga, no, yo voy a hacer esto así, ya está. Si no, vamos todo de equipo y creo que es una de las claves para llegar a los que yo quiero llegar. Tener un buen equipo, la buena gente que te rodee y así está haciendo las cosas ahora. Al final ser un buen game plan de tu pelea, no todas las peleas son iguales, no todos los rivales son iguales. Y ya no que sea un buen peleador, lo que buscan es adaptarse a cada rival y adaptar a las condiciones que tiene Yer, ¿no? Pues si ponen el golpeo del otro chico, pues Yer intentar ser mejor que él o derivarlo, ¿no? Al final, como siempre digo, lo primero que digo yo es que me siento como un peleador completo. Yo puedo llegar a pelear, me da igual si es en el suelo, en la jaula, en la pelea, en pie, no me importa. O sea, me veo que voy a pelear no me ha sentido, no, porque a mí no me gusta es pelear, no me voy a pelear. Pero sí es verdad que gracias a tener esa capacidad de poder adaptarme a cualquier peleador o abundarnos un poco, pues podemos adaptar un buen plan mucho más fácil. Hay luchadores, por ejemplo, los rusos o la gente en la que está, que son luchos del wrestling, que no salen de ahí, ellos van con su wrestling a dominarte y si no te pueden dominar, pues lo pueden y ya está. Luego hay gente que viene en el boxeo, que va a pegarse y como por ejemplo, ya sé qué, quiero cuidar, es así que van a noquearte y si te puede toquear, pues... Claro que esté como el fondo. Pero yo, gracias a Dios, he tenido una buena estructura desde la base, desde el principio, y puedo contarlo a cualquier peleador y cuando vaya a pelear, en vez de un plan A, B, C, D y esto, y vamos viendo como va la cosa. La verdad que es muy bueno tener siempre distintos planes. Hay gente que dice, no, yo nunca tengo un plan B porque voy a noquear a mi rival. Vale, pero si no lo noqueas, es lo que dice. Hay que tener ciertas habilidades, cierto conocimiento de todas las modas delegadas y saber adaptarte. Y después también pensar que, a lo mejor, yo estoy preparando mi plan para mi rival, pero él está preparando mi plan para mí. Entonces, a lo mejor yo, bueno, la idea de cómo él va a pelear, y cuando llega el día a la pelea, él le dice otra cosa totalmente diferente, y dice, cambio, o sea, adaptarte rápido, tener en tu cabeza que puede pasar A, B, C, D y E, porque si tú piensas, eso no va a pasar A, de repente pasa que es B, y si es cierto, o sea, y te quedas por acuerdo, y tú sabes cómo es eso, y te vas a dudar ahí arriba de la jaula, un segundo de juego después de que se va a dar al norte. Dudar o que tu peleador te coja ese time, y a Jens le pasó un suelcio, te puso una pelea espectacular, a tres asaltos, que el chico le está tirando ahora a Jens. ¿Me entiendes? No, ese no es, el que me está tirando a mí, me está tirando a Jens. El que me ganó, parece que he perdido pero no, 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 me puso el que me ganó. El que me ganó, que como me ganó, y me ha dado bola, y me está dando bola la juguera. en el caso de un trabajo frío y las manos y tan peligro como sabes una mano fría los años todos el mejor peleador del mundo y 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 pero y 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 por cierto y 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